La Catedral de Salvador de Ávila ha acogido el concierto inaugural del tercer ciclo Música de Cámara en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Su Majestad de la Reina Doña Sofía ha presidido el concierto acompañada por la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, entre otras autoridades, y donde el Consor de Violas, Fundación Mutua Madrileña, ha ofrecido un recorrido musical entre los siglos XVI y XVIII. El ciclo, organizado por el Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y la Fundación Albéniz, ofrecerá hasta junio conciertos de acceso gratuito en espacios históricos, culturales y religiosos de las 15 ciudades españolas que cuentan con este reconocimiento de la UNESCO. Otros escenarios del ciclo en Castilla y León serán la Real Casa de la Moneda de Segovia y la Iglesia del Convento de San Esteban de Salamanca.